El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes de la octava de Pascua. Salmo 32. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. En la mala justicia y el derecho la tierra llena está de sus bondades. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Cuida al Señor de quienes lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, estamos confiado. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, no, no, no.